En este momento nos encontramos haciendo el simulacro de la movilización de nuestros patrulleros del 1x10 con una movilización masiva, contamos con los consejos comunales, con todos los patrulleros, las VCH, las organizaciones sociales y les hacemos un llamado a todos los electores de la VCH de Daniel Canónico para que hagan acto de presencia en este simulacro. Este es el CV, pendiente con los cuatro luces. Me corresponde monitorear cuatro VCH, la Antonio Pinto Salinas, Ignacio Los Horcones, Agustín Subillaga y el Daniel Canónico, donde estamos en este momento. Ya he pasado por allí, todo hay mucha alegría, los patrulleros están llevando sus 10 cada uno, lo cual se hará efectivo el día 6 de diciembre, donde daremos la batalla para obtener una victoria perfecta como regalo a nuestro comandante Hugo Chávez Frías. 9-7-3. Todo lo hemos logrado en revolución y no podemos dejar nosotros que nos quiten todos nuestros beneficios que nos ha dejado nuestro comandante Hugo Chávez Frías, como está Nicolás Maduro siguiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Y yo, como patrullera de movilización, mi trabajo es eso, pues movilizar a la gente, animarlos a que se van a votar. Son muy importantes las votaciones del 6 de diciembre, ya que vamos a llevar a la asamblea todos nuestros candidatos. Los mejores candidatos los tiene la revolución y allí estarán representándonos en nuestra asamblea nacional. ¡Chávez vive! ¡Viviremos y venceremos!